Muchas victorias a los leones, Wolk, así que yo creo que está bastante, bastante bien en un matchup que como comentábamos a priori tendría que ser bueno Y cuidado porque aparece el Twisted Fate de Crying, un personaje que se había priorizado mucho en líneas asiáticas, perdón, en las ligas asiáticas, sobre todo en Corea Y que ha ido desapareciendo poco a poco Bueno, en Europa también lo hemos tenido muy baneado, ¿no? Y he jugado por algunos equipos y de momento pues estamos viendo que 0% de pica Así que es el primer Twisted Fate que vamos a tener en este Efectivamente, Wei estaba cerca, pero el intercambio realmente, Skain, ya vemos que Wukong funciona muy bien contra NAR una vez que tiene el ciclo Y encima luego ya, de cara al late game, es un personaje que también escala muy bien en teamfights, así que sí que es cierto que NAR tiene bastante ventaja en minions, la verdad Le está untando bastante bien, xiao juega Armut en estos primeros niveles, pero supongo que es Kota que tiene el top player turco controlado, Humanoid, cuidado Este tipo de jugadas es muy de Humanoid, le van a forzar el destillo probablemente Bueno, pues ahí está Humanoid, que tiene que flasher efectivamente, el Yoya que está por la zona, aún así, esto que va a ser muy complicado No puedes hacer nada contra Olaf, primera sangre para Royal, podría ser la segunda, el Yoya que coge distancia, rota la bola y va ahí y están encerrados Madre mía, el flash en ancho de 3 que acaba de coger a Jinx, el despellejar es muy bueno, Karci tiene que flashear, Kaiser también, ojo Que va a escapar finalmente, el equipo de Madlion, se quedaba derecho, wey, muy tocado, 0-1 Conjunto de Madlion, sí que es cierto que van a coger este lado, que te puede servir, no creo que lo robe, ¿no? Tiene ulti, pero no, no creo Es que yo creo que ni sabe, ¿no? Ni sabe que se lo está haciendo No, ni lo sabe, ni lo sabe, qué pena, hoy estoy con Wall, que al final puede intentarlo, no pierdes nada Cuidado con el heraldo, que lo quiere pelear, Sean Hu, espérate No me lo puedo creer, oye Lo ha robado, lo ha robado, porque si no, lo estaría recogiendo, Sean Hu lo ha robado con NAR, Wall, cojito que hay ti Será aquí que intentaba poner a salvo a Karci, que se va a quedar muy tocado acá, ha morido el tirador de Madlion, Kaiser Que le va a seguir a la tumba, esto es muy malo para el equipo europeo A pesar de ello, se quedaba la kill sobre Shehu, el Yoya que se queda un golpecito Mientras tanto, arriba, estamos viendo cómo están completamente acorrados, Salada Burtalmuth Se va a llevar una kill, y va, y quiere otra Ojo que puede conseguir la segunda gala, que también se muera, parece el turco para plantar un poquito de cara doble Que se va a llevar el mono, pero Twisted Fate Ay, 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 ¿qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado? Estaba llegando Twisted Fate Sin maná, eh, sin maná No tiene maná, no tiene maná, pero claro, entiendo que al final lo va a matar solo por ser Pero el Yoya además, haber dicho que se ha escapado después de eso, ¿no? El Yoya no, ahí justamente después ya se moría con la siguiente Esto es el directo ya, efectivamente, triple kill para Armut Triple kill para Armut, y Kain sin maná, tendría que caer Que se hace una cuádruple, espérate que me muero, Wall, que se hace una cuádruple Yo no me lo creo, pero aquí está volviendo en el día de hoy Va a ser una cuadra, va a ser una cuadra para Armut No se la cuenta, pero es una cuadra, y como mata, esa es una penta, ¿qué está pasando? Viene Shaohu con el teleport, se acaba de llevar 4 kills a Armut Y se va a ir para la topside, de momento gran desaparecido también es la ball lane de Mad Lions Han tenido una partida bastante difícil, recordemos que es una Jinx con Tamken Siguen escalando, tienes al lado una Orianna Y Armut, bueno, haciendo casi proxy, le va a tepear Twisted Fate 1 para 2, creo que está muerto el top laner Vamos a ver si se puede salvar la carta amarilla, que es buena Clavan al mono al suelo, y Armut aquí que no va a poder hacer absolutamente nada No tiene destellos, intenta girar tímidamente Pero sabe que está muerto, Armut que va a intentar limpiar la oleada y lo consigue Esto es shutdown, es mucho oro para el NAR, iba ahí, cazaban aquí con el TP Aprovecha ahora para rematar la torreta de bot, tiene teleport, si quiere venir el mono, iba ahí Lo está terminando, bueno, lo está terminando, lo ha dicho el equipo de Roya Lo sabe Mad Lions, cuidado, cae lento, cae muy lento, estamos muy pronto, estamos en el minuto 21 El meganar que además se acaba, tienen que esperar unos segundos Es el tiempo perfecto, es el tiempo perfecto para que terminen el Nashor Pero el meganar se va a quedar ahora mismo, si a Juno tiene meganar El Nashor se lo va a quedar Olaf, ha llegado tarde Mad Lions Vamos a ver si puede pelear, se mete con todo Armut Armut con el ciclón, pero no se va a acabar muriendo el turco Y se da la vuelta el equipo chino, ahora intenta cazar a Humano Y el gancho que no va a ser bueno, se puede dar la vuelta el equipo de Mad Lions Ahora vamos a ver si lo consigue Min, que se queda completamente acorralado Tiene que flashear al otro lado del muro Consigue salvarse Royal Ibai, el Nashor que es para el equipo Muy serio, los chinos Wall que se pueden poner Ya sé que la primera fase no cuenta, es que es un 12 a 0, ahora mismo Sí, no, y han ganado a todos los rivales Al final hemos tenido partidos, espera, no te lo cuento Porque Crayon puede tener problemas aquí, vamos a ver si consigue sobrevivir Crayon que se puede acabar muriendo No tiene el smite activo, el cronometro ahora sí lo ha cambiado con el libro de chidos Pero da igual, lo sigue teniendo en cooldown Crayon que se muere, Humanoid Que rasca la kill y va ahí, mientras tanto Eso sí, las torres de los leones se caen No le sale muy rentable esto al equipo de Madlions Entiendo que es una cazada que hay que buscar Pero han pedido dos torretas de inhibidor Min que también se va a morir Esto es un 2 por 0 Y a Xionghu no le ha dado tiempo a tirar el inhibidor Y teleporta la espalda a Madlions que quiere pelear A Felios que se da la vuelta en el 1 contra 3 Cuidado que pega una barbaridad, Humanoid Se acaba de suicidar con ese teleport Morgan acaba con la vida de Afelios El cronometro o el Zonias de Humanoid Que no le va a servir para nada Xionghu que asegura la kill Debería escapar Xionghu que de hecho quiere un poco de marcha Porque está al 18 y se iba a transformar Wall No entiendo, no entiendo muy bien que buscaba Humanoid Ahí no se ha entendido con el resto de sus compañeros Que se cegaban con Gala Y Humanoid aparecía en medio de dos personas Y lo ha acabado pagando Y ahora sale el arma de dragón Claro, Twisted Fate se va a split pushar arriba Nara medio Eh... Mira, 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 destino El destino de Twisted Fate ha ido al inhibidor de medio Va a intentar priorizar la estructura Y el de bot también, claro Es que se va a quedar doble inhibidor, Ibai Pues les dan el tercer dragón Y el dragón te lo roban Espérate que lo roba No me digas, se lo ha quedado Morgana Se lo ha quedado Morgana Dicen Tomás, el tercer dragón Y nos tiramos dos inhibidores ¿Va a ver pelea, Walk? Bueno, pues ahí está Se mete a Remut con el ciclón Gala cazado, Gala cazado Esto es muy bueno Resucita con Ángel de la Guardia Eso sí, mientras tanto Mad Lion que se gira Va a intentar tocar a Whale No muere el vikingo Sí que muere Gala Que era lo importante Pero los inhibidores, Ibai Que ya han caído en la base de Mad Lions Dos inhibidores que han caído Yo no sé si esto le sale rentable a Royal Entiendo que sí Pero diría Ahora te lo comento Skain Es decir Diría que Royal pudiera al dragón asegurarlo Y después tirar los dos inhibidores ¿No? Como que se ha complicado un poco la vida Por hacer esto Exactamente Pero yo creo que pensaba Que podían acabar, ¿sabes? Esa es la... Claro, porque si no Es que si no es que no tiene sentido, ¿no? Primero te haces el arma Y luego los tiras Que ya están abiertos Los inhibidores Se ha jugado Cuidado que podría tener problemas Nada Va a saltar Y de hecho va a recuperar el destello A ver, esto es bueno para Mad Lions Entre comillas, ¿no? Para todo lo malo que podía pasar Está bien, ¿sabes? Porque podían haber perdido la partida ahí No lo han hecho Se cogen el dragón ¿Qué pasa? O sea, has perdido dos inhibidores Sí Pero dentro de lo que cabe No está tan mal Ya puestos... Si pierdes 10 Pues por qué no perder 7 Mejor si no puedes perder 10, ¿sabes? Cogen esta torreta Van a vaquear, supongo Tienes que hacer collecte medio Y botnick Podrían colapsar en Armut ¿Qué pasa en medio? Ahí están cazando al mono ¡Ay, ay, ay! Esto es una liada tremenda Llega la carta amarilla Armut Que va a caer Armut Que no va a poder aguantarse Gira Intenta ganar algo de tiempo Pero es imposible Crying Se lo acaba llevando Es liada Porque en 30 segundos se va Y aparece el Nashor Y no va a estar Armut En la ecuación Esto sí que es liada Esto sí que es liada Quieren colapsar Pero entiendo que Ming Se va a dejar de historia Si van a por el Nashor Armut Que también está haciendo Una partida un poco rara Vaya cazada Esto claro Ahora Skying Doble inhibidor con Nashor Esto sí que es una liada tremenda Exactamente Y luego te facilita El hecho del siguiente dragón Ahora mismo Mad Lions Están dando contracorriente Todo el rato Y es lo complicado Sí que es cierto Que vas a tener free farm Entre comillas Puedes todo el rato Coger oleadas de medio Y botlane Puedes escalar con tus carries Pero el equipo chino Que no te va a dejar tiempo Para que puedas escalar En teoría Este Baron Nashor Que tendría que significar El tercer inhibidor para ellos También el dragón De océano Salvo liada Cuidado con el rocket No va a pasar nada Ni cortar backs Golazo Golazo A ver que tal Los siguientes minutos de los leones Pero la base Se empieza a caer Llega la presión por arriba La presión por medio La presión por bot Triple presión walk A favor de los chinos Ojo con Humanity Que tiene problemas abajo Crying Que le está abargando la vida Junto a Konxia Jujo Maniz Que se va a acabar muriendo Otra vez más El mainlineer de Madlions Que no puede defender la botlane Fíjate el castigo Que aplica Gala Es brutal La ventaja que tiene Ibai Yo creo que aquí Royal quiere acabar Que buenos son los chinos Es difícil pensar Que no son los favoritos A día de hoy Para ganar el MSI Van a poner el 4 a 0 Y son los líderes De este grupo De esta fase final Del MSI 12 a 0 en total El Joya Que también cae Kill para un Xiaohu Que ha estado brillante Jinx que acaba con Olaf Pero ya es demasiado tarde Dios! Buke se lanza con todo Acaba con Jinx 3 se lleva la vida De Tamketch Calle el Nexo Y sigue con paso firme El campeón chino 12 a 0 en total 4 a 0 en este Rumble Stage Sky Que les deja como líderes Absolutos Después del segundo día Son muy buenos Los chinos Se lo están jugando muy bien Royal never get up Ya es la manera En la que ganan Lo contundente Es que son Estos fase grupos Quedan los mejores de 5 Pero están muy fuertes Ahora ya sabemos Un poco el contexto Es la primera vez Que Europa juega Contra China O contra Corea En este caso En este MSI